Bueno, ahora sí, llegamos a la parte de Ramina, porque les contamos que se acaba de estrenar la segunda parte de IT, continuación de la del 2017, que hiciera 700 millones de dólares a nivel mundial, y ahora viene por una conclusión que se extiende a las casi tres horas. Nosotros con Juan y con Nahuel Castro hicimos un comentario saliendo de la función de prensa, en donde nos regalaron... ¿Vos no te llevaste esto, Juan, no? No, no. Ah, bueno. Nahuel y yo nos regalaron esta talla, que como ven, está linda por fuera, pero si la ven por dentro, viene a El Payaso, que ya pasará a ser mi taza preferida, está muy bueno, y más o menos, o sea, si vieron los comentarios de Juan y míos, saben lo que pensamos, así que pasemos a la opinión de Romina, a ver qué le pareció para que después nosotros digamos que no tenemos razón. ¿Qué te pareció, Romina? Bueno, es larga innecesariamente, creo que Andi y Musquete se le subieron los humos a la cabeza, me pareció que no daba para hacer algo tan largo y con demasiados efectos, yo entiendo que debe ser un crack, haciendo ambientes totalmente irreales, y todo lo que son efectos visuales y estéticos, lo que sea, el maquillaje, gore, lo que vos quieras, pero me pareció totalmente innecesario. Creo que lo que salga de esta película, de ser un fracaso total, es el casting. Porque es un casting bastante poderoso, Bill Heider me parece que debe ser de los que le va mejor, mirá, de Saturday Night Live, porque ha demostrado emplear la comedia en otras películas que no sean puramente cómicas, y bueno, está James McAvoy, que es amor de mi vida, Jessica Chastain, que ya sabemos lo que trabaja, y bueno, el resto que quizás no es muy conocido, pero se pudo moldar, entonces hicieron con mucha química... Hablando de eso, le voy a hacer una pregunta a ver si ustedes no sintieron lo mismo. ¿Conocen al negro de otro lado? Sí, es el de All Spice. Vos sabés que yo no solamente cada vez que lo miraba me acordaba de All Spice, decía, pa, pero me dejaba pensando así, sino que me di cuenta de que este tipo estaba en carrera, o estaba haciendo una campaña para que lo eligieran como Luke Cage, en la serie de Netflix. Y obviamente no lo eligieron, porque creo que todo el mundo si lo pidiera ahí, estaría pensando en todo el tiempo, ah, pero es el tipo de All Spice. Es una pena que haya más de uno que... O sea, te recuerdo que lo cambiaron por este y nunca la vi la probando. La primera original, arreo a un caballo. Bueno, la cuestión es que también ese personaje me pareció como muy neurótico, la verdad que me sacó de ambiente. El libro arranca como arranca esta película, ya grande, él llamando a todos, y después me diga, se van mechando el pasado con el presente. Así que es como que la primera estuvo como para ahondar detalles, porque ya que le hubieran hecho de tres horas, ya para hacerla de tres horas no hubiesen mezclado la una y la dos, no hubiesen hecho la una hace dos años. Cambiaron muchísimo, cero ganas de leer el libro, cero, cero ganas. O sea, algo conozco, da miedo, pero después digo, ¿es esto? No, ni a palo, ya está, los dejo en la biblioteca donde está, tranquilísimo. No sé por qué tanto alboroto, no sé, porque al final no me terminó asustando nada. Lo que venía tan bien, al punto de que gente atrás mío gritaba, porque es verdad, generaba cierta tensión las cosas que pasaban, pero ya después era, no quiero decir más marracho, pero ya era bastante obvio todo lo que pasaba, me aburrió. Llegaba parte que digo, si duermo acá no me pierdo nada, ¿verdad? Y otra cosa, se me hizo eterna, y lo peor de todo es que cuando las películas son largas, yo siempre tengo la precaución de no tomar nada, porque después voy a querer ir al baño, voy a estar re ansiosa, que me quiero levantar, me quiero ir, me voy a perder algo. No me importó nada, empecé a tomar, dije, si me dan ganas de ir al baño, voy al baño. ¿Puedes creer que no me dieron ni ganas de ir al baño? Bueno, a ese punto de aburrimiento llegué, ¿me entendés? Porque claro, cuando me entran las ganas de ir al baño por haber tomado tanto en una película larga, es porque ya estoy como re ansiosa y pasan cosas y ya mi organismo funciona diferente, pero acá ni siquiera me pasó eso. O sea, feliz de mí que tuve 180 minutos de James McAvoy, pero sinceramente fue algo que me aburrió, técnicamente sí, preciosa, divina, Andy Muschietti sabés un montón, la hermana sabe, no sé, de vestuario, estética, lo que sea, me parece genial, pero demasiado papelito, muchachos. Así que para hacer una película de terror se fue demasiado del género, porque esto fue como súper fantástico, más que de terror, fantástico. Así que se te cruzaron los cables, creo que lo más divertido es haberlo visto a Stephen King, porque todo el mundo lo miraba, no entendían ni quién era, y decían, es Stephen King, y ahí empezaron todo, es Stephen King, es Stephen King, todos diciendo, soy fanático, yo soy fanático de It, de It, no, no, sé que sos fanático de Penny, de payaso, It no es el payaso. Hablando de Stephen King, una cosa que pasa ahí también es que él toma mate. Cuando toma mate, el ruido que hace, ¿no parece que estuviera tomando una soda? O sea, no hace, no, no tengo, no. Sí, sí, como con pajita, sí. ¿Vas a otro sonidista? Al, no se te escucha nada. No, que lo tengo lleno, estoy tratando de tomar el agua. Este es el ruido del mate. Y en la película a mí me pareció que era soda, le faltaban los hielitos pegando a su uno contra otro, ¿no? Capaz que no lo gustó, ¿me entendés? Andy Murkiel dijo, dale, dale, vamos, vamos a Argentina, y le salió mal la jugada, tomá. Así que, salió mal. Bueno, pero, no sé, sinceramente esperaba otra cosa. Esperaba otra cosa y, ya te digo, había partes que quería asustarme, quería llegar a casa y decir, uy, no, hoy duermo con la luz prendida. No, no me dio ni para eso. Cuando yo sé que el libro, el libro asusta. Porque Juan, Juan leía el libro y lo tuvo que dejar de leer, no sé por cuánto tiempo, del susto que tenía, ¿me entendés? De la forma de escribir, de cómo te llegaba, de lo macabro que se volvía. Ya no pasó nada. Pasó del terror a la fantasía. Dame. Otro Juan, ¿qué opinás vos? Soy el otro Juan. Este, bueno, a mí me gustó todavía menos que Romina. Este, me decepcionó mucho. O sea, para mí la de 2017 está bien, no es ninguna cosa increíble, pero la historia de los niños me funcionó perfecto. Y el Pennywise de Mills Cargas estaba muy bien. Bien, acá prácticamente, a no ser hasta el final, aparece muy poco. Y la historia de ellos, o sea, además de que, como dice Romina, son 170 minutos. O sea, es la película de terror, de terror, más larga de la historia. O sea, lo busqué, o sea, supera ampliamente a todas. Y no lo merece, no merece esa duración. Se me hace muy aburrida. La verdad, para mí, no asusta, pero, además de que para mí tiene ciertos problemillas técnicos, o sea, en el sentido de los efectos visuales, que lo hablábamos en la reacción que tuvimos a la salida. Para mí, algo que hace mal Muschietti, o sea, ya lo había hecho en la primera parte mal, y acá es todavía peor, es que en las escenas de terror mete acción, mete comedia, y eso para mí destroza la intención de asustar. También, por ejemplo, me molesta mucho que en una escena que debía ser dura, en una escena de violencia doméstica, también la filma como una escena de acción que me parece que le quita toda importancia. No sé, me pareció mal guiada desde ese punto. Igual que Romino, opino que lo mejor de la película es Bill Hader. Si no ven Barry, la serie de HBO, véanla, está genial él, y acá es lo más rescatable de la película. Y también una serie de cameos que me resultaron muy divertidos, entre ellos el de Stephen King, con su mate independiente. Pero poca cosa más para rescatar. Muy decepcionado, ya te digo, la primera no me pareció una obra maestra, me parecía que estaba bien, pero esta me parece muy floja. Yo cuando vi la primera en el cine, la vi dos veces en realidad, y las dos veces me gustó. Ahora justo una semana antes de ver esta la volví a ver, sinceramente no me gustó tanto. Pero creo que el gran problema de esta secuela es que trata de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Bien o mal la primera, fue una adaptación fiel del libro. Lo que me parece que ahora, capaz que no fue tan buena idea, si es que querían hacerla en dos partes. Porque el libro mismo está pensado para entenderse con flashbacks, que es de la forma que también hicieron la miniserie. Pero acá trataron de hacerlo en forma lineal, o sea, contando cómo pasan las cosas, no acordándote de lo que fue pasando en la niñez para justificar lo que le está pasando ahora como adulta. Y por eso, esta segunda parte, de no estar tan conectada a esa primera parte, hay gente que no vio la primera parte del todo. Y creo que no tiene sentido mucho de lo que se ve acá, como por ejemplo, el hecho de que a esta gente los llamen de la nada, supuestamente no se acuerden de qué fue lo que pasó, pero no pongan ni un pero para volver al pueblito, sino que lo hagan inmediatamente dejando toda su vida. Digo, si no te acordás de nada, ¿cómo estás justificando esta vuelta? En el libro y en la... ¿Qué? Miraban la mano, tienen una cicatriz, algo se irán a acordar. Digo, yo supuestamente la idea, por algo lo mostraban tanto. Sí, pero supuestamente no se tenían la cicatriz, pero no te acordás de nada. O sea, yo me hice esta cicatriz. Sinceramente no sé de qué me la hice. Ahora, yo no leí el libro, pero recuerdo que en la miniserie tampoco se acordaban de lo que había sucedido... Claro, pero yo no estoy hablando desde el punto de vista del libro, estoy hablando desde el punto de vista del espectador que no vio la primera. O sea, si vos lees el libro o ves la miniserie, ellos te están contando con flashbacks de qué es lo que no se acuerdan. Pero acá no. Por eso te digo, esta última la tendrán que haberme echado con la primera. ¿Para qué hicieron la primera? Si sabemos que el libro arranca ya grande, es diciéndole, mirá, volvé, pasó tal cosa. Y ahí empiezan a mechar pasado y presente, pasado y presente. Es así el libro. Por eso te digo, esta la trataron de hacer súper fiel al libro, pero se olvidaron de que hicieron la primera, el santo botón, entonces. Claro, y ese es mi punto. Digo, hay cosas que supuestamente funcionan cuando lo cambias así, y creo que lo cambiaron para no ser tan parecidos a la miniserie. Cosa que, por ejemplo, pasó con una edición especial que sacaron del Padrino, donde sí lo contaron de forma lineal. O sea, primero pusieron la parte de Robert De Niro del Padrino 2, después la primera, y después la parte de Al Pacino, de la 2. A mi hermana y a mucha gente le gustó eso, yo la verdad que no la vi. Pero capaz que como vieron que ahí funcionó, acá quisieron replicarlo y sobre todo sacar plata por partida doble, porque ellos en una sola película larga les compran solamente una entrada. Acá, sinceramente, creo que no tiene sentido, porque la deja de ser tan entendible. Y por eso creo que también terminaron sumando partes que tendrían que haber sido parte de la primera, como por ejemplo ese Escondite Bajo Tierra, que no habíamos conocido hasta ahora, que creo que lo pusieron para mostrar esta amistad que tenían ellos de chicos. Era algo que sacaron de la galera. Que hasta creo que tendrían que haberlo filmado antes, porque esto tuvo por lo menos dos años en la película de película, y por ejemplo el gorrito ya no era tan gorrito. Entonces, no sé por qué no la grabaron antes. Y estoy seguro de que también hay cosas que se cortaron. Esto lo mencioné saliendo de la función de prensa, así que Juan lo sabe, pero no sé si vos notaste, Romina, que Jessica Chastain tenía todos los brazos amorotonados desde el principio. Y cada vez lo tenía más amorotonados, al punto de que al final tiene como una ampolla amarilla. Lo que yo asumo que pasó es que supuestamente en el libro y tanto en la miniserie, el esposo de ella la maltrataba, y vuelve al pueblo a pegarle y creo que ella lo termina matando. Estoy seguro que grabaron eso en la pelea, la habrán dejado todos los brazos amorotonados, pero lo cortaron de la película. Por ejemplo, también, la esposa de uno de los otros, en el libro y en la miniserie, recibe esa luz que queda media, así, hipnotizada, pero acá no se hace mención del todo de eso, de la misma forma que, por ejemplo... Una hora más de película eso, de estar en broma, menos mal que lo cortaron. Pero yo entendería que, o sea, para mí esto hubiera sido mucho mejor si le sacan una obra de todas estas partes repetitivas, en donde se toman a cada uno de los personajes y se cuentan dos historias chiquitas con cada uno, que están ahí puestas solamente para darte un susto, porque no hacen avanzar la historia para nada, o haría esto, una obra más larga, poniéndole todas esas partes que sacaron, pero como película única. Que ya habían sacado cosas al principio, o sea, este payaso es un extraterrestre que vivía en la tierra antes que la humanidad, hubiera una tortuga gigante que supuestamente era la enemiga, y para derrotar al payaso, todos los muchachos tenían que tener sexo con el personaje de Jessica Chastro. ¿Qué tenía en su prioridad? No, no, no. O sea, eso lo hacen para olvidar el trauma y, no sé, hermanarse. O sea, yo no leí el libro, pero tengo entendido que la razón de esa orgía era para eso. Bueno, siempre había una buena razón. No, 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 no era el método para matar a Pennywise. Ah, yo pensé que era antes de la pelea. Me parece... No, era después. O sea, en vez del corto en la mano, era ese su ritual de... Ah, superamos este trauma. Tengo entendido, o sea, estoy hablando... Yo tampoco. Por hablar. Sea como sea, creo que coincido con Ramina, que creo que dijo que el payaso prácticamente no se muestra, cuando creo que es lo que más vamos a ver. Aparte de que creo que a mí me gustó más que la mayoría, porque a mí me gusta el autor, mi autor preferido, el único que leo. Estoy encariñado con el material y aprecio muchas de estas cosas extras que le pusieron, el estilo de los cameos, el mate y todo eso. Pero, digo, a mí desde la primera me habían quedado dudas y no sé cómo será el libro, pero una cosa que no sé si ustedes habrán puesto a pensar, pero este es un pueblito en uno de los estados más deshabitados de Estados Unidos, que queda en la Loma del Burro, no tiene mucha gente y encima son todos... hay muy pocos judíos. ¿Cómo un pueblo como este podría tener una sinagoga? No tendría que haber suficientes judíos ahí como para llenar una iglesia así. Nunca he entendido. Bueno, a ver, Richie es judío también. O sea, aparece en la escena del bar Binsuà y... ¿Cómo es el apellido? ¿Tosier? Ah, sí. No sé. No fue algo que me quitó el pensamiento. No, creo que no. No, a ver, yo cuando no me empieza a gustar una película me pongo a ver cualquier detalle estúpido. Ah, en este caso, cualquier otra cosa que apareciera. Igual acá, digo, la sinagoga no tuvo mucho que ver, pero sí creo que uno de los errores que cometieron es que si bien tenían el doble de plata para gastar, no la gastaron en los lugares correctos, ya que apostaron demasiado a los efectos prácticos como los bichos que se detienen arriba o el maquillaje del amigo del malo, que no voy a dar demasiado que maneja el auto, que creo que quedó muy mal. De la misma forma que lo que me pareció muy, pero muy malo es el escenario final. Que se ve que lo hicieron práctico, les habrá salido carísimo, porque has puesto que hiciste en serio, pero sinceramente me pareció malo para los estándares de hoy. Qué horrible que el clímax de la película, la super pelea, y me pareció de lo peor. Esa escena fue de lo peor. No era tan oscura, por suerte se podía ver bien, pero no tenía ganas de verlo. Es más... No tenía ganas de ver cómo corrían, cómo se escapaban, se irán a salvar, que se mueran todos, no me importa nada. El final de la primera tenía un escenario bastante parecido, y para mí es mucho superhíbrido. La primera costó la mitad. Claro, sí, mucho más chico, más acotado a lo que querían mostrar. Acá mostraban hasta demasiado. Bueno, no sé, digo, hay demasiadas cosas para criticarlo. Yo, por ejemplo, es más, otra cosa que no me quedó clara, si bien creo que todos coincidimos con que este gordito no estaba tan gordito en esta parte, ¿por qué no le pusieron uno a esos trajes plásticos como le ponen a Eddie Murphy? ¿A mí me referí con el que el gordito no estaba gordito en otras partes? En la primera creo que está mucho más gordito que acá. Se nota, Romina, que está más delgadito, sobre todo de cara. ¡Ay, gordito igual! No, medio chiquito. Capaz que... Y le pusieron un CGI a Richie, al muchacho... Porque está enorme, Richie. Claro, pero está feo. En algunas tomas está muy feo. O sea, parece que le pusieron, no sé, una máscara rarísima. Ese tipo de cosas me empecé a fijar cuando... Richie, ¿cuál es la palabra? Aquí estoy perdido. De lentes, de lentes. La versión niño. La versión niño, que es el de Stranger Things, que está enorme el gurí. Yo dije, ¿le habrán grabado antes? Debe ser lo que sobró de la uno para ponerlo a la dos. Pensé por un momento. Lo otro que yo no entiendo, no sé si ustedes notaron, pero el nenito que hacía de enfermizo me pareció mucho más histérico en esta segunda parte, capaz que para ser más parecido al adulto. No, no, era súper histérico. Súper, súper, súper histérico la una. Lo que más me acuerdo, porque ese niño me encanta. Era lo mejor de Yassam. Exactamente. Él es Yassam. Es lo más... Me encanta que sea histérico. Aparte, tiene esa onda... Jesse Eisenberg, que es todo neurótico para hablar. Bueno, este gurí va por el mismo camino. Va a hacer ese tipo de películas porque es lo que sale bien. Y hacer un mini, hablar tan rápido, lo admiro. Es un crack. Sí. Es muy bueno con los manerismos también. Sí, sí. Sí, excelente. Bueno, digo, yo no sé cómo le iba a ir en lo que tiene que ver con la aprobación del público. Empezó con... De la crítica. Empezó con 81, si no me equivoco. Y ahora ha bajado hasta casi 60. Volvió a subir. Así que creo que va a acabar fresca, pero no certificada fresca. Así que... No, le van a ver una vez sola, y luego le van a dar otra chance. ¿Sabes lo que otra vez de tres horas? No, pará. Sí, bueno. La está vacía de todas formas. Es fanático la van a volver a ver. Ah, no, sin duda. Sin duda. A los 500 me parece que va a llegar. Creo. ¿Cuánto le dan del 1 al 10? Yo le voy a dar un 4, porque me decepcionó bastante. No le quiero dar el mínimo... O sea, 5 tendría que ser aceptable, porque si es una escala del 1 al 10. No quiero que lo sea. Es muy larga el santo botón. Mezclo los géneros. Eso no es terror. No es terror. Y ahí es donde ya más me molesta. Así que por más que se haya actuado bien, por más que haya tenido algunos aciertos en aspectos visuales, por más que hayan tratado de ser lo más fiel al libro, confundiste los géneros y le alargaste al santo botón. Un saludo a Mocer MX, que dice, por fin nos encontramos. ¡Mocer! Esta semana fue el cumpleaños, así que un saludo a Mocer. Sí, que yo no me salgo de ellos. ¿Juan? Un 3. De nuevo, Bill Hader. ¿Andamos mal? Sí. Un par de amigos me dijeron, che, estás muy negativo. Le digo, pero si son películas... Y bueno, así andamos. Me parece que Bill Hader rescata la película en sus apariciones. Me gusta la escena del restaurante chino. Hasta que Buschetti se va al carajo. La serie de cameos y poca cosa más. Como Romina, pienso que es muy larga, pienso que mezcla géneros cuando no tiene que hacerlo. Y se desbarranca muy rápido ya en el primer tercio. Sí, bueno. Yo voy a ser un poco más benevolente porque le voy a dar un 6. ¿Podría ser menos? Económicamente, obviamente, les va a ir tan bien como el original. Pero creo que es el tipo de película que si hubiera posibilidad de secuela esto te lo terminaría estropeando porque a la gente le va a gustar mucho la primera. Pero la verdad que esto no solamente no conforma, sino que sinceramente me gustaría saber si el chiste con el que empiezan eso de que el final malo, el final malo, el final malo es porque sabían que el final que iban a tener acá no era demasiado bueno y casi que fue un chiste interno o una predicción que se le terminó cumpliendo. Aún así, por el hecho de simplemente hacer plata, creo que podría, si fuera una cosa del estilo conjuro, creo que podría tener o una precuela contando los orígenes de Pennywise que en una de ellas me interesaría ver o si no hay otro personaje, creo que la violinista se llama, que es como una mujer de cara larga y que la dieran así media doblada, que creo que podría ser uno de los espinos para el estilo del conjuro, que obviamente, o sea, como creo que no existe un libro de Stephen King al respecto, con respeto a él no lo van a hacer, pero en cualquier otro caso creo que le sacaría en el jugo. Como dije en el comentario sobre la función de prensa, si van, que sea con una coca chica porque es bastante larga y pesada, más allá de que por más que vayan al baño, digo, lo que se van a perder son estas escenas que creo que no aportan nada, pero a mí por lo menos creo que me gustó un poco más que la mayoría por ese cariño previo que le tenía la próxima. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor, no te olvides de suscribirte clickeando en este ícono que te va a llevar a la página principal del canal así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado. Recordá que siempre podés dejarnos un comentario, acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de noticias, trailers, comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando. de película. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!